El aficionado está viendo lo que el equipo está dando, el equipo no está eliminado, siento que mucha gente viene a la fiesta y todo el mundo cree que la liga está eliminada, hay 12 puntos por delante y quedan 4 partidos, hay mucho juego, hay un montón de posibilidades que se pueden dar, nosotros lo único que vamos a hacer es jugar, sacar los 12 puntos y esperar, la verdad es que nosotros mientras tengamos esa posibilidad remota de poder clasificar, vamos a ir al frente y nadie va a bajar los brazos ni mucho menos la cabeza, explicaciones a la afición no hay, el aficionado tiene que creer y confiar en el equipo de que vamos a hacer todo lo humanamente posible para meternos en esa fiesta grande, y el día de hoy, pues bueno, una genialidad de ahí ver y bueno, eso es lo que cambia, o sea, el partido, pero si vieron, si, 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 está complicado, pero o sea, nos vamos a claudicar, o sea, porque lo peor que se puede hacer en este momento es bajar los brazos y darnos por muertos. Patricio, se tienen que quitar puntos, Zapriza y Pérez, se le dan acá, Heredia y Zapriza, entonces puede ser eso una ventaja para la liga para pensar en esa opción de meterse. Bueno, gracias a Dios, digamos que hay gente que todavía, como ustedes, que están viendo otras cosas, o sea, mucha gente nos está dejando afuera, o sea, Zapriza tiene que jugar contra Pérez y tiene que jugar contra Heredia, o sea, posibilidades hay, o sea, son remotas, pero hay, hay opción, hay opción de meternos ahí, o sea, bueno, vamos, está difícil, o sea, nadie, nadie la está escondiendo, o sea, no podemos tapar el sol con solo dedo, o sea, sabemos muy bien de que está, está complicado, pero vamos a, vamos a lucharla hasta el final, o sea, vamos a luchar esto, porque hay opciones, todavía pequeñas, pero hay opciones de, de clasificar, entonces, ese equipo no se va a rendir, o sea, el equipo, el equipo hoy fue al frente, buscamos los tres puntos y bueno, o sea, desafortunadamente, este, se nos fueron tres, pero bueno, en fin, el equipo luchó, fue al frente, hizo todo lo posible, pero bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a meternos en otros cuatro. ¿Hay una causa especial? Pues bueno, este, ha venido sucediendo, ¿no? Un fenómeno de la cual nos había sucedido, si no me acuerdo, unos dos, tres torneos atrás, de que, de que, de que tal vez los equipos tenían pocas opciones de goles y las concretaban, ¿no? O sea, y el mínimo error que teníamos, este, lo concretaban. Entonces, por ahí es donde anda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a seguir tratando, vamos a, vamos a remar, porque estamos remando contra el corriente, pero bueno, vamos a, vamos a seguir hacia adelante, ¿no? El equipo está sólido y mentalmente estamos fuertes, ¿no? O sea, sabemos que está difícil, pero vamos a ir hacia adelante, porque vamos a buscar cómo meternos en estos cuatro.